y de la economía de servicios a la economía de la experiencia. En esta nueva economía, las empresas deben preocuparse por tener una estrategia que abarque en 360 grados la experiencia, entregando vivencias cercanas, humanas y memorables para poder vincularse de una manera más sólida con sus clientes y sus colaboradores. En TechChile creemos en la experiencia de clientes como un pilar fundamental y diferencial de la estrategia. Nuestra aspiración es ser una red de profesionales y empresas referentes en Chile de esta nueva economía centrada en las personas. Para poder desarrollar el mercado de la experiencia en Chile, necesitamos desarrollar dos elementos. Generar un ecosistema donde se comparte y desarrolle el conocimiento por profesionales, expertos y empresas y escuelas de negocio. Por otro lado, tenemos que establecer un entendimiento común de qué es la experiencia de cliente y cuáles son sus principales elementos de valor. En TechChile identificamos las mejores prácticas, promovemos nuevas metodologías, capacitamos a equipos de trabajo y reconocemos a profesionales y empresas destacadas en esta nueva economía con foco en sus clientes. Contamos con el apoyo de TechEspaña y el respaldo de universidades y consultoras de vasta trayectoria y excelencias reales en experiencia de clientes. Las empresas líderes en experiencia de clientes presentan crecimientos superiores a 15 puntos porcentuales respecto a sus competidores. Esto se debe a tres causas principales. Primero, una mayor retención de clientes. Segundo, un mayor gasto de los clientes en la empresa. Y por último, un mayor nivel de recomendación que reduce el costo de adquisición de nuevos clientes. En TechChile hemos desarrollado la certificación profesional en experiencia de clientes que garantiza el conocimiento teórico y práctico de los profesionales que se desarrollan en este ámbito. Además, ofrecemos a nuestros socios diferentes actividades empresariales y sociales, presenciales y virtuales, además de servicios e informes basados en las directrices de los mejores expertos nacionales e internacionales en experiencia de clientes y colaboradores. En TechChile trabajamos para que todos nuestros asociados sean reconocidos por sus clientes por crear una experiencia única, diferenciada y rentable que garantice su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Súmate a TechChile y ayúdanos a mejorar la experiencia de todos los chilenos. Bienvenidos a todos, buenos días. Les quiero dar una muy buena bienvenida a todos nuevamente a nuestro cuarto webinar deck. Hoy hablaremos del impacto de la experiencia de clientes en los KPIs del negocio, específicamente del Loyalty Economic Model. Estamos con dos grandes personas que nos van a acompañar de ACUIS, con Pedro Comparini, fundador y Business Human Design Leader de ACUIS, mentor de Customer Experience de COX, que es experiencia de los colaboradores, de Fundación Chile, es parte del Chile Global Venture, del Centro de Innovación de la Universidad Católica, profesor de posgrado de la Universidad de Los Andes del Diplomado de Customer Experience y socio fundador de DEC Chile también. También estamos con Christopher Fyfe, Senior Advanced Design Analytics Leader de ACUIS, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, especialista en Tecnologías de Información y también profesor de posgrado de la Universidad de Los Andes en el Diplomado de Customer Experience. ¿Y de qué hablaremos hoy? De cómo pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo con el rigor de la metodología de la data. Es decir, cómo tener un lenguaje común entre toda la organización, pero con datos específicos. No solo con esto de tanta encuesta, de toda la información que tenemos y que se habla con esto tan muchas veces poco tangible, sino que con toda esta información, cómo la podemos traspasar y mantener el valor de lo económico y todo lo que esto significa para las organizaciones. Así que los dejo con nuestros grandes expertos al respecto. Y les pido, por favor, algo que no olviden. Todas las preguntas, ojalá, por favor, al final las van anotando en el chat. Nosotros las vamos recopilando y al final podremos hacerle todas las preguntas tanto a Pedro como a Cris y nosotros las anotamos. Pedro, Cris, bienvenidos también. Un gusto tenerlos acá con nosotros. Gracias. Buenísimo, sí, muchas gracias por esa introducción también. Así que felices de compartir con la comunidad EDEC hoy día estos temas de este puente entre el Quali y el Quali. Un poquito para hacer esa introducción es clave sincronizar las áreas de negocio con las áreas de data y de diseño. Generalmente uno ahí se topa sin querer o con querer con algunos silos de información y lo que tenemos que tratar de buscar en ese lenguaje de experiencia es esa sincronía y esos puentes que no son fáciles, que muchas veces tienen un sentido distinto y que no logran los equilibrios. En Aquis nosotros hablamos que necesitamos trabajar con dos equilibrios permanentes que es el diseño de la experiencia de tu cliente pero también el diseño de la experiencia de tu colaborador. Está súper comprobado que los NPS de colaboradores afectan de forma positiva al NPS de mis clientes. Entonces para nosotros es bien importante mantener eso siempre en equilibrio. Y lo mismo las áreas de inteligencia y analítica con las áreas de diseño, con las áreas de las manos en la masa, digamos, con las áreas del proceso. Entonces cuando logramos esos equilibrios en esas dos dimensiones empezamos a ver organizaciones mucho más maduras. Y para eso no es tan fácil porque hay que tener un ecosistema. Esto es como la película. La película cuando termina empiezan a salir unos créditos y los créditos son un montón de gente. Y generalmente la experiencia también son muchas áreas y muchos tipos de personas y mucha expertise que va ayudando a que eso funcione y se vaya madurando. Esto no es de un día para otro. Son procesos de transformación organizacional y son procesos que son más bien lentos. Pero después cuando la organización empieza a vivir esa cultura y empieza a girar en torno a esa cultura human-centric, las cosas empiezan a funcionar más rápido también. Un poco ahí está el ecosistema en el que nos movemos. Y eso, como que es bien data por un lado. Es súper tecnológico en el lado de la neurociencia o en el biomarketing. Hay cosas muy interesantes para hacer, sobre todo hoy día, en temas de aforos dinámicos y proyección de demanda. Está súper entretenido esa parte ahí. Eso, pero en el fondo son equilibrios. Para poder nosotros en Acuys trabajar, trabajamos siempre moviéndonos en nuestro mundo en forma sincrónica, digamos. Sí, Cris, damos. Entonces vamos ahora a hablar un poquito de algo bien, de un contexto bien importante para poder tener el KPI, ¿cierto? Que es la data. Entonces, ¿cómo es o cómo podemos conocer las necesidades de los clientes a través de este ciclo de data de clientes y colaboradores? Aquí te voy a dejar a ti, Cris, dale. Dale. Entonces, justamente como dice Pedro, queremos mostrarles cómo nosotros nos tratamos de ordenar en Acuys cuando trabajamos con un cliente. Y nos basamos harto en un ciclo que nosotros llamamos un ciclo de data, que al final es los pasos a seguir cuando uno se enfrenta a una problemática de análisis. Entonces, lo hemos tratado de ordenar en este ciclo y vamos a pasar con una mirada súper general de cuál es ese ciclo. Pero antes de eso, vamos a tratar de contar nuestra opinión en cuanto a por qué la data de clientes es importante. Hacer alguna diferencia entre algunos conceptos que de repente uno se marea, uno se confunde entre qué es la data, qué es la información, etc. Vamos a pasar, vamos a hacer un doble clic en un modelo que nosotros hemos usado con Pedro, con algunos clientes, que trata justamente de vincular la percepción de los clientes, medida a través de NPS, con su beneficio económico. Ya que esto nos ha servido harto, sobre todo para poder llegar a un lenguaje común con el resto de organización, sobre todo desde área de experiencia. Y después vamos a pasar por algunos conceptos o algunos temas que encontramos que son interesantes, como la cultura orientada al cliente, como este mismo modelo, de hecho, el ciclo de data, nos puede ayudar también a caminar en esa parte. E incluso hablar un poco de cuáles son los perfiles profesionales que necesitamos para empujar esta cultura. Y ahí tenemos un par de ejemplos también de cómo se usa este ciclo. Entonces partamos por el principio, ¿cierto? ¿Por qué es importante la data de clientes? ¿Por qué al final estamos nosotros hablando acá hoy día? Y en realidad sirve para todo. La data de cliente principalmente sirve para influenciar una toma de decisión, pero ahora basada en evidencia. Con Pedro nos gusta decir más data menos guata, ¿cierto? O sea, efectivamente la idea es tratar de seguir tomando decisiones. Ahora, ojalá mucho más eficiente, pero basada en ideas. Ya no seguir lo que dice el gerente general porque siempre se hizo así, sino que tratar de poner evidencia detrás de esa toma de decisiones. Pero además te ayuda a encontrar eficiencias en costo, en ingresos, en optimizar canales. Algo que nos toca mucho con clientes, con AQUIS, que vemos que tanto la data de clientes como la iniciativa que tienen que ver con clientes existen en silos. Y probablemente a ustedes les pasa que muchos de los temas de clientes se hablan en silos en distintas áreas, que no hablan mucho entre ellas. Y al centrarse en la data de cliente y poner al cliente en el centro, te ayuda a integrar esos silos. También te ayuda a priorizar, a entender qué es lo más importante para los clientes, por lo tanto, cómo hacer tu plan y tu governance. Y obviamente mejorar la experiencia, digitalizar el conocimiento y potenciar una cultura data-driven y más human-centric. O sea, efectivamente, con todo esto va empujando esta cultura que queremos lograr. Entonces, efectivamente, poner la data de clientes, en realidad al cliente en el centro de la toma de decisiones, y la data soportando todas las decisiones, te ayuda a hacer este ciclo, este mundo un poco más orientado a esta cultura. Sacamos una cita de Jeff Bezos, que ellos hablan de que ellos están obsesivamente enfocados en la experiencia del cliente. Podemos ver los resultados que ha tenido Jeff Bezos, sobre todo con Amazon. Y le he ido, sobre todo ahora en cuarentena, con la pandemia, le he ido espectacular. Y una de las razones es porque efectivamente están obsesionados a usar la data del cliente, algunos podrían decir que incluso mucho, ¿cierto? Pero la usan justamente para lograr ese beneficio incremental y podemos ver que tiene beneficio económico. Hace un par de años, de hecho ya tres años atrás, salió esta portada en The Economist, donde hablaba de que el recurso más importante y más valorado ya no es el petróleo, sino que es la data. Ya vemos que las empresas más valoradas en el mundo ya no son aquellas que transan con productos o servicios, sino que son aquellas que transan con data. Ya, entonces vemos a Alphabet, a Amazon, Apple, a Facebook, a Microsoft, que son empresas totalmente digitales y totalmente orientadas a la data, que son las empresas más valoradas en el mundo. Entonces, efectivamente lo que estamos hablando tiene un valor económico. No es porque sí, no es porque es bonito, no es porque es noble, es porque tiene un valor económico. Y además, y esto salió en el video al principio y puede sonar un poco cliché incluso, pero los clientes se están comportando distinto, aparte de ya ser empoderado y todo lo que hemos hablado el último año de que los clientes están cambiando y requieren todo más rápido, se están comportando distinto. Y esto lo hemos visto harto con nuestros clientes en Aquis, de que la empresa se nos acerque, que nosotros teníamos diseñada una estrategia para un tipo de cliente, pero ese cliente ya ha ido cambiando. Entonces, tenemos que ir adaptando a este nuevo cliente, incluso a las nuevas generaciones que vienen con distintas necesidades, que vienen más digitalizados, están más activos. Ya no es una interacción uno a uno entre la organización y el cliente, sino que ahora hay además una comunidad que tiene una mente por sí misma, tiene una experiencia, tiene una expectativa, tiene necesidades por sí misma. Y además que estos son en multicanal, o sea, lo hemos ya aparecido en todos los libros, o en todos lados de que esto, tenemos que pensar en una experiencia de omnicanal, y de nuevo, no es porque sí, es porque los clientes esperan esa experiencia sin obstáculos a través de los canales. Y además, cuando uno habla de que los clientes están más empoderados, es porque también ellos quieren ser parte de las decisiones. O sea, se sienten en el derecho a que la empresa, cuando vayan a tomar una decisión, estén pensando en ellos. ¿Cierto? Y hace sentido. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptar, no solo a este nuevo cliente, sino que a estas nuevas necesidades que tienen ellos. ¿Tú, Pedro, acá querés comentar algo sobre los colaboradores? Sí, que hace poquitito salió una encuesta en LinkedIn, un estudio, en que hablaba que también, así como están cambiando los clientes, cambian los contextos de nosotros dentro de la organización también. Hoy día se está pensando, y se está cada vez más arriba de la mesa, que el trabajo va a seguir siendo más flexible, y eso se valora mucho. Estamos en un periodo de pandemia, y el teletrabajo es como el gran contexto de hoy día, ¿cierto? Temas de salud mental están apareciendo en este estudio, que apareció hace un par de días en LinkedIn, que son relevantes para los colaboradores. La concentración, la dificultad de la concentración en el trabajo, estoy en mi casa con mis hijos, que pasan por atrás, ¿cómo me ayuda la organización a poder concentrarme más? Y ese paradigma, estoy aquí para siempre, ¿cómo me ayudan a poder aprender, o cómo mi organización me está ayudando a poder aprender, y todo el tiempo estar como alimentando mi conocimiento? Ser más humano, o sea, claramente hay que muerirse más cerca a nuestros colaboradores, sin duda, y ir pensando en hoy día cómo mejora esa experiencia. Bueno, todos lo hemos pensado, ya llevamos casi un año, bueno, no sé, lo menos de un año en esta pandemia, y seguramente la experiencia se ha cambiado. Entonces, hay preguntas que hoy día, aparte de este cambio que vemos nuestros clientes, que nos preguntan, ¿por qué mi cliente está cambiando? Y si tengo que diseñar experiencias para un cliente nuevo, aunque sin duda es así, que tiene una expectativa distinta, los atributos de especial no son los mismos, pero para mi colaborador también, ¿cómo internamente está ese trabajo flexible bien, de dar esos espacios de concentración, de esos espacios de colaboración, de esos espacios humanizadores? Así que hay siempre este doble layer entre clientes y colaboradores. De hecho, hace algún tiempo atrás salió un estudio de Salesforce que hablaba justamente de lo que estamos hablando, y de nuevo, esto no es porque sí, ya esto no es porque con Pedro nos gusta mucho la experiencia y nos gusta hacer charlas, sino que es porque esto genera ingresos. Ya en este estudio de Salesforce, hablaban de que el 76% de los clientes esperan que efectivamente las empresas entiendan sus necesidades. Y una frase súper poderosa, porque al final hace que la empresa tenga una responsabilidad en justamente ese entendimiento. Lo obliga justamente a hacerle doble clic al cliente, ya no ver cómo pasan sus transacciones, sino tratar de anticiparse a esa necesidad y expectativa. Incluso los mismos clientes en este estudio hablan de que quieren ser tratados como una persona. Y esto es algo que es difícil, porque en un mundo, sobre todo en un mundo digital, en un mundo globalizado, donde ya tus clientes no son los que están cerca de tu tienda, pueden ser cualquiera del país o cualquiera de la región incluso, ellos te piden que podáis personalizar la experiencia, que podáis pensar en ellos como un cliente y no como un número cualquiera, una transacción cualquiera. Entonces, ahora las organizaciones tienen una responsabilidad mayor en esto. Y acá la data usa, o sea, tiene un rol fundamental en eso. E incluso la mayoría dice que pagarían más o que se han cambiado de empresa por una mejor experiencia. Entonces, de nuevo, acá hay ingresos sobre la mesa cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Ya entonces, hagamos una pasada más o menos general también por el ciclo de data que hablamos en un principio. Ya nosotros lo estructuramos en cuatro etapas, no algo que inventamos nosotros, sino que algo que hemos tratado de consolidar, que hemos visto en distintos lados. Y esto parte todo desde la data. Ya la primera etapa es cómo una organización se tiene que preparar y se tiene que estructurar para capturar y almacenar la data que va a usar después. Y puede sonar fácil y puede sonar obvio, pero hay infinita data. Cada cosa que uno hace como cliente, ya sea presencial o digitalmente, va generando un rastro de data. Entonces, la organización tiene que pensar y tiene que cuestionarse cuál va a ser su estrategia de captura y cuál va a ser su estrategia de almacenamiento de data. Y acá hay que pensar en los tipos de data que hay, hay que pensar en cuál es la data que nosotros queremos capturar, por lo tanto, cómo la vamos a almacenar, ¿cierto? Pedro comentaba en un principio de que cuando uno habla de data hay que pensar en cosas cuántas y cosas quali también. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos videos que tratamos de usar para poder hacer un, entender el flujo de nuestros clientes en la tienda? Eso es data, pero eso no lo podemos almacenar en un Excel. Tenemos que almacenar en otro lugar y ahí empiezan a aparecer conceptos como el Big Data, los legs de información, etc. ¿Ya? La segunda etapa tiene que ver con, ya que tengo la data y la tengo guardada, ¿ahora cómo lo proceso? ¿Ya? ¿Cómo empiezo a generarle valor a la organización usando esta data? ¿Ya? Entonces, lo que uno dice es que transforma esta data en información y conocimiento. O sea, le va agregando layers de valor, sobre todo a través de Analytics, ¿cierto? Que puede ser Analytics como simple o Analytics más complejo con modelos estadísticos, que va haciendo que esta data que está dura, ¿cierto? Que está bruta en la base de datos, se vaya transformando y vaya generando información y vaya generando conocimiento e incluso wisdom, ¿cierto? O sea, esta como sabiduría que va generando dentro de la organización. Para después, que algo que nosotros hemos visto con Peter que falta harto en la organización es cómo transmitir después todo lo que hemos aprendido en estas dos primeras etapas a lo largo de la organización, ¿cierto? Muchas veces pasa de que el área de experiencia o el área de analítica funcionan como un laboratorio medio escondido en su oficina generan insights súper, súper buenos que se demoran harto tiempo, usan hartos recursos, etcétera, pero se queda ahí, se queda en una presentación bonita, se queda en un número bonito, pero no va generando el cambio que nosotros queremos generar en la organización con esa data. Y entonces, por eso lo pusimos como una etapa clave, o sea, tenemos que ser capaces de comunicar y transmitir los conocimientos y los aprendizajes de este ciclo a través de la organización y ponerlos en los momentos que corresponden, ¿cierto? Sale el típico concepto de los momentos de la verdad, o sea, cuando el cliente llama al call center, ese ejecutivo tiene que tener acceso a la data que tenemos, ¿ya? Entonces, no sirve de nada tener esa data guardada en un laboratorio, sino que tiene que estar accesible por la gente que efectivamente la necesita en los momentos que la necesita. Y por último, obviamente, todo esto es para generar una acción, nosotros lo que queremos hacer y las organizaciones en general no tienen como objetivo tener un buen modelo estadístico. Lo que ellos quieren hacer, sobre todo áreas de experiencia, es cambiar la experiencia y mejorarla, lo que decíamos en el principio. Entonces, la última etapa es efectivamente generar una acción, ¿cierto? Generar estas iniciativas. Y para eso también podemos usar data para entender cuáles son las listas de iniciativas que queremos hacer, cuáles son las prioridades de esas iniciativas, incluso cuál es el impacto de esas iniciativas. Y eso queremos hablar un poquito hoy día en términos del Loyalty Economics Modern. Ya que es justamente lo que queremos traer ahora. Entonces, en la segunda etapa, cuando nosotros hablamos de generar valor de esta data, ¿ya? Cuando estábamos hablando de este ciclo con Pedro, o sea, ya un par de años, nos dimos cuenta que la organización es sobre todo en las áreas de experiencia. Y probablemente a muchos de ustedes lo que les pasa cuando tratan de hablar con el resto de la organización es que no hay un lenguaje común, ¿cierto? La mayoría de las áreas de experiencia hablan en términos de percepción de la experiencia, hablan de NPS, de satisfacción, de encuestas, de focus, de lo que sea, mientras que el resto de la organización está hablando de ingreso, de costo, de margen. Entonces, creíamos que existía un gap entre lo que está hablando el mundo de la experiencia y lo que está hablando el mundo del business dentro de una organización. Y en el fondo todos queremos lo IND. O sea, todos queremos generar mayores ingresos, solamente que la experiencia la estamos usando como un camino para poder llegar ahí. Entonces, lo que armamos, que de nuevo, no es algo que inventamos nosotros, pero estamos tratando de aplicarlo lo más posible en la empresa, es un modelo que tiene cinco fases, ¿cierto? En realidad son cuatro más una fase cero, que trata de vincular los atributos de la experiencia a una variable económica de la organización. Entonces, lo primero que hacemos en la fase cero, es en un trabajo súper colaborativo con el resto con ojalá la mayor cantidad de gente o la mayor cantidad distinta de gente de la organización en una mesa como de trabajo, en un workshop, tratar de definir cuáles son los desafíos que se quieren en términos de experiencia, cuáles son los desafíos que se quieren solucionar. Y esto es clave porque queremos ser específicos en estas soluciones. Entonces, no queremos solo generar una mejor experiencia, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a mejorar, por ejemplo, el servicio al cliente en el call center. Y ese va a ser nuestro desafío. En la fase uno, lo que tratamos de hacer es entender cómo separamos ese desafío en atributos. Entonces, cuando el cliente está pensando en servicio al cliente en el call center, ¿cuáles son los atributos que el cliente está metiendo en su cabeza? ¿Cuáles son los que está valorando para decir que ese servicio fue positivo o fue negativo? Entonces, son un set de atributos que en general esos atributos se levantan usando focus o usando entrevistas o las mismas encuestas, hablando con la gente del punto de contacto, o sea, tratar de hacer una lista lo más exhaustiva posible en términos de atributos para entender efectivamente cómo se vincula este atributo con el desafío. Y después eso se mete en una juguera matemática y se encuentra una relación. Y ahí vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Después, en la fase dos, lo que hacemos es vinculamos este desafío, el ejemplo del servicio al cliente al call center, con el NPS general de la organización. O sea, ¿cuánto pesa este servicio al cliente de la organización? Después, el NPS con algunas variables económicas, y digo algunas variables económicas porque no necesariamente es ingreso con el que uno puede relacionar, sino que puede ser fuga, puede ser mayor eficiente a la página, puede ser mayor posibilidad de compra, o sea, hay distintas variables que se podrían terminar siendo económicas. ¿Ya? Y por último, tratar de estimar después, cuando yo tengo una iniciativa, entonces, que le pega al cliente y le pega un atributo o un desafío al NPS, etcétera, poder agregarle un valor económico a esa iniciativa. ¿Ya? Entonces, en la fase uno, como les decía, lo primero que hacemos es separar este desafío en distintos atributos, ¿ya? Y usando encuestas, sí, sobre todo encuestas, lo que tratamos de hacer es encontrar el peso matemático que tiene cada uno de los atributos en el desafío. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de servicio al cliente que lo podemos separar, no sé, en rapidez en respuesta a la llamada, en amabilidad al personal, en distintos atributos, a través de un modelo matemático podemos entender cuánto pesan cada uno de estos atributos a nivel general de todos los clientes o a nivel de segmento de cada uno de los clientes. ¿Cierto? Ahí tenemos que pensar si queremos segmentar a los clientes o segmentar las tiendas o lo que fuera. Lo importante acá es que logramos tener una ecuación y acá en realidad hemos usado desde regresiones simples hasta ecuaciones estructurales. O sea, uno puede pasar por distintos modelos matemáticos, hay que entender cuál es el que se ajusta mejor, para justamente encontrar cuál es el peso de cada uno de estos atributos en el desafío. Y entonces, ahí sacamos la primera ecuación. En la fase 2 tratamos de vincular este desafío, ¿Cierto? Servicio al cliente en el call center, como se llama en el ejemplo, con el NPS. Ustedes bien saben de que el NPS no es sólo sobre una experiencia en particular, sino que es un indicador que trata de englobar la percepción de un cliente hacia la organización de una forma súper general, ¿Cierto? No es sólo sobre la experiencia que tuve en el call center, sino que la experiencia que he tenido otras veces en otros lugares, con otros canales, incluso con la competencia referente a ti, etc. Entonces, tratamos de encontrar cuál es el peso del desafío que estamos trabajando en el NPS y esto también se hace en general con la misma encuesta que antes. Entonces, hacemos una encuesta que los clientes no tienen, hacemos una encuesta donde tiene NPS, ¿Cierto? En general, le ponemos alguna pregunta abierta para que se explique el porqué del NPS, después evaluamos el desafío y después evaluamos los atributos. Y con esas tres preguntas hacemos ese vínculo matemático. Y acá de nuevo, se puede usar cualquier modelo matemático, de hecho, he usado los mismos de antes, regresiones simples, ecuaciones estructurales, puede ser conjoins, puede ser infinitos modelos que al final te ayuden a entender este peso. Y la fase tres, que quizás es la más artística, le decimos con Pedro, porque no es una receta. Ya acá tenemos que encontrar una variable económica de la organización que no solo hable de economics, sino que también sea gestionable accionable y medible por los clientes. Ya hace un tiempo atrás con Pedro trabajamos con un mall acá en Chile, de hecho, justo antes del estallido social de octubre. Y ellos, de hecho, este árbol que tenemos ahí en la presentación, justamente lo hicimos con ellos, ellos, al ser un mall, no tienen el seguimiento de la persona root a root. lo único que ven son personas entrando y saliendo. Entonces, si tratáramos de vincular el NPS con cantidad de clientes únicos, por mucho que se pueda, en realidad, para ellos no sirve mucho, porque al ser un mall, ellos no tienen control sobre la cantidad de clientes, no tienen capacidad de acción sobre esa cantidad de clientes, y hoy día ni siquiera tienen la capacidad de medir la cantidad de clientes. Entonces, lo que hicimos fue vincular el NPS con la cantidad de visitas, con el flujo. Y efectivamente, vimos una relación entre cómo se movía el NPS durante la historia y cómo se veía el flujo en esas tiendas durante la historia. Y al vincular el NPS ahora con el flujo, y ellos son capaces de vincular, de hecho, lo tienen como una métrica clave de su organización, el flujo, podemos vincular entonces el NPS con el flujo, el flujo con economías. Y por lo tanto, el NPS con economías. Y acá, en realidad, hay que buscarlo. Hay que buscar la variable que se pueda ajustar, que se pueda relacionar. No siempre resulta con cualquiera y hay que ponerse creativo. Por eso decíamos que es medio artística. Entonces, ¿cómo se ve en este flujo? Si yo paso por la fase 1, fase 2, fase 3, lo que voy a sacar son ecuaciones matemáticas. Entonces, cuando yo termino, uno además tiene un set de iniciativas que quiere hacer. Entonces, si yo agarro una iniciativa cualquiera, tengo que entender de toda la lista de atributos que definimos en la fase 0 y la fase 1, esta iniciativa, por ejemplo, poner más ejecutivos en el call center, entender a qué atributos del desafío le pega. Entonces, acá, de todos los atributos que estoy poniendo en la lista, hay un par de atributos que esta iniciativa le va a pegar. y no solo tengo que entender a qué atributos le va a pegar, sino que tengo que entender cuánto le va a pegar. Y quizás esto lo va a ser difícil. Lo que nosotros hacemos y tratamos de recomendarle a los clientes es, usa o la competencia, o sea, mira si es que la competencia ha hecho iniciativas similares y trata de entender o de calcular o de estimar cuánto le afectó a ellos en su satisfacción o en el PS. Mira en tu provistoria o haz un piloto. Entonces, trata de estimar de alguna manera cuánto el impacto de esta iniciativa en los atributos. No tiene por qué ser exacto, al final acá nosotros no queremos un número con 14 decimales, queremos tener un orden de magnitud. Entonces, en esta parte lo que hacemos es agarrar con iniciativas, definimos a qué atributos le está pegando y cuánto le está pegando. ¿Ya? Con la primera ecuación que sacamos de la fase 1, vinculamos entonces cómo un movimiento de estos atributos le va a pegar al desafío, ¿cierto? Al servicio al cliente de forma general. Con la fase 2, que sacamos una ecuación, podemos entender cómo este movimiento del desafío ahora le pega al NPS. Y con la ecuación de la fase 3, podemos decir cómo este movimiento de NPS le pega a esta variable económica y por lo tanto cómo esa variable económica le pega al economics general de la organización. Entonces, por ejemplo, esta iniciativa de agregar más ejecutivos al call center le va a pegar a dos de los diez atributos que tienen que ver con el servicio al cliente. Eso va a generar un aumento de satisfacción del desafío, un aumento de NPS, una baja de churn, por ejemplo, y por lo tanto un aumento de ingresos. Y por lo tanto, podemos decir que esta iniciativa va a generar tanto ingreso. ¿Ya? Esto no solo sirve para tener un número, ¿cierto? Un número mágico, sino que te sirve para comparar iniciativas, para ahora poder priorizar iniciativas e incluso tratar de entender cuál es el business case de cada una de ellas, porque agregar más dispositivos al call center tiene un costo. Con esto podemos estimar el ingreso y así podemos entender si es que nos conviene o no nos conviene hacer esta iniciativa. Entonces, eso era como lo que queríamos contar un poquito de cómo nosotros vemos esto. en realidad es súper paso a paso. En general, nosotros no usamos modelos matemáticos de la NASA. Acá lo importante, más que ser muy específicos o muy correctos en la matemática, es tener un número, una estimación de un número, un orden de magnitud incluso, de cómo le va pegando el NPS al ingreso. Y lo que terminamos viendo en la organización es que este camino de estas fases que vamos haciendo en conjunto con el equipo de trabajo de los mismos clientes obliga a ellos a tener una conversación distinta. Entonces, obliga al gerente comercial o al gerente de finanza o incluso al gerente general a cuestionar si efectivamente el NPS genera ingresos. Y cuando vamos caminando en esta fase, se van dando cuenta que efectivamente hay correlaciones. Entonces, incluso cuando uno llega a un número y dice que un punto de NPS vale 2 millones de dólares al año, ese mismo número pasa a un segundo plano incluso lo hemos visto con harto de nuestros clientes y termina siendo un número bueno que se usa harto como referencia pero el gran valor que logró este camino fue generar ese mindset un poquito distinto en la organización de que efectivamente existe un vínculo y no es porque sí. ¿Vale? Acá tú, Pedro quería hablar un poco de cultura. Un poquitito, claro porque como tú bien dijiste al recorrer este camino uno sin querer igual va tocando la cultura. Esta es la forma en que se hacen las cosas. Y si es que vamos a la semántica de cuando hablamos de cultura es ese saber esa creencia que está la organización si vas, mira anda a la siguiente Ristis esa cultura que es como nos comportamos ¿cierto? Es la combinación de lo que voy viendo yo en mi organización de lo que veo me va dando mi C-Level de lo que me va dando mi equipo de trabajo y esos son el comportamiento y los valores que yo voy en alguna forma influenciando en mi equipo si yo soy en este caso. Entonces la cultura es lo que se percibe o sea esta frase a mí me encanta que la percepción del cliente al final es la realidad de la empresa yo puedo creer que lo hago increíble que tengo el mejor call center que tengo el mejor estrategia omnicanal pero si el cliente encuentra que el servicio es malo eso es lo que encuentra el cliente entonces es súper desafiante no es una cosa que yo diseñe y aplique y por eso se habla de la cultura customer centric aquí hay una frase buena de un profesor de Stanford que dice y la voy a leer para que lo leamos rápido y todo pero me gusta porque es completa dice que la cultura customer centric es sólo por organizaciones resilientes palabra que está súper de moda pero resiliencia es la capacidad de adaptarse a los problemas y los problemas van a continuar y van a ser cada vez más comunes el cliente va a cambiar cada vez más y mi colaborador va a cambiar cada vez más y cada vez más pandemia y hay que atreverse a diseñar estrategias que atraviesen las barreras de estos siglos que existen y que sabemos que existen que la única forma es de alguna forma ser fuentes de divisiones como él dice en guerra que realmente tienen que pedir distinto pero al final hay que transformar esa antigua competencia en colaboración y en todo nuestro nosotros que tenemos varios casos mucho tiempo confirmamos esta frase porque eso empieza a pasar cuando tú empiezas a trabajar y a diseñar esa experiencia en forma colaborativa con las áreas que tienen que ver no solamente con las áreas de experiencia sino con las áreas de analítica con las áreas de inteligencia con las áreas de negocio con las áreas de proceso y lo co-diseña el proceso empieza a funcionar mucho mejor porque todos hacen parte de esa creación y después simplemente tener el governance y bueno esta slide habla como que es eso la cultura al final consumer center no es solamente data es mucho más que data y es mucho más también que diseñar es una cosa que uno va viviendo en el día a día y tiene que ir empujando en el día a día entonces reflexión un segundo 35 segundos si pudiera cerrar los ojos y pensar de lo que yo le acabo de decir ¿está mi organización o mi empresa preparada para tener esta cultura? excelente no se fue nadie lo mismo les pregunto ahora en función de si está preparada para diseñar la experiencia de los colaboradores por ejemplo ¿cierto? que es la siguiente ¿está mi organización preparada para poder diseñar y poder afrontar este colaborador nuevo que necesita concentrarse mejor que necesita tener tiempo más flexible estamos preparados es bueno saber es bueno mi cultura no está preparada para ser customer center es bueno saber entonces para nosotros en Aquis siempre tratamos de generar un estado de conocimiento madurez basado en el conocimiento cliente y en la data que tengo pero es muy importante cuál es el governance y metodologías que uso es muy importante cómo empujo la cultura a través de las personas y por otro lado cómo genero un plan alineado como decía Cris digamos unificado y por todos conocidos porque al final va a impactar el mismo NPS lo peor que puedo tener es distintas acciones en distintas partes esto es como un detalle de que las cosas que queremos saber pero es muy distinto lo que necesito saber en términos de data que en términos de governance en términos de cultura y en términos de proceso ¿sí? y aquí algunos datos esto no es que sea como están todos muy bien no, al contrario generalmente estábamos la semana pasada en reunión con equipos de Europa de analítica de CX y sufren lo mismo o sea en el fondo el problema del silo y del digamos la encapsulación de la data y uso para solo algún área es un gran problema y diría que es el gran problema que uno tiene que ir a mover cómo lograr hacer entender a la organización que la experiencia es un conjunto de saberes que tiene que administrar data de toda la organización de muchas áreas de la organización y es para todo no es para un área sí bueno y esa es la cultura la cultura hoy día que necesitamos empujar para tener un buen ciclo de data y una experiencia de clientes que sea madura es que de alguna forma tiene que ser sustentable y aplicable y alinearse en forma corporativa si no está alineada en términos corporativos son esfuerzos aislados y eso lo vemos después en los NPS que tenemos o en el resultado de ese diseño estratégico que quiero tener cuando hablamos de estos perfiles y pensamos en cómo queremos generar esta cultura es clave trabajar muy de la mano con los equipos de recursos humanos de personas de reclutamiento porque la cultura la generan las personas que trabajan en la organización entonces tenemos que pensar en cuáles son esos perfiles que queremos ir obteniendo en nuestra organización y acá hicimos como una foto de cómo sería este ciclo de data que hablamos antes cuáles serían los perfiles que necesitamos en cada uno de estos equipos y hay algunos que son nuevos como el Chief Data Officer que es un cargo que se creó hace un tiempo atrás yo diría un par de años quizá un poquito más que al final es el el C-Level de la data es quién lidera dentro de la organización el empuje de este ciclo ojalá completo y quién es el representante de la data y el conocimiento del cliente para el resto de la organización y lo más importante es el vínculo de la data con el negocio de nuevo acá acuerda que no estamos hablando de data porque sí estamos hablando de data porque genera ingreso y al final el Chief Data Officer es quien lleva esa bandera no solo de experiencia sino que también de ingreso entonces en el mundo de la data que en la primera etapa de este ciclo tenemos toda la parte quizá un poquito más dura que tiene que ver con IT el típico IT de la organización pero ahora un IT quizás pensado más en cómo capturo la data y acá tenemos que pensar en aquellos puntos de contacto donde la data hoy día no se captura y tenemos que pensar en cómo capturar las seis que las necesitamos entonces en esa tienda que tenemos una cámara de seguridad queremos capturar esos videos no solo por seguridad sino para medir el flujo de nuestro cliente dentro de la tienda entonces este equipo de IT ahora no solo tiene que mantener los sistemas y mantener esta fase de datos o el lake donde tenemos almacenada la información sino que tiene que pensar también y es responsable de cómo capturamos en estos puntos de contacto información distinta o nueva que después el equipo en la etapa de información el equipo en general el equipo de analytics va a tratar de procesar ya con lo que estamos hablando antes de los modelos estadísticos lo que sea y acá aparecen algunos perfiles también radiante nuevos como el data science perdón el data scientist la persona de customer intelligence el data analyst entonces son cargos o son personas que tienen como responsabilidad analizar la data ya ya no se habla de analista de datos o sea el analista típico que nosotros conocíamos antiguamente internalización porque esto efectivamente usa ciencia matemática en esto ya o sea no es una persona que hace reportes mirando un excel sino que personas que tratan de meterle modelo matemático o matemática a esta data para empezar a generar nuevos conocimientos patrones acá empezamos a hablar de machine learning entonces son equipos que tienen que ser un poquito más especialista quizás a lo que nosotros conocíamos habitualmente como un analista después el mundo de comunicación está todo el equipo de marketing pero acá también pensando como en el marketing interno en cómo hacemos que estas personas que trabajan en IT y trabajan en los equipos de analytics sean capaces de transmitir ese conocimiento que van generando a lo largo de la organización acá se habla harto de democratizar el conocimiento del cliente para eso tenemos que tener gente que sea responsable de esa democratización hay un cargo incluso que se habla que algunas organizaciones sobre todo en Europa Estados Unidos están tratando de tener que es un data consultant que al final es un consultor interno que vincula las áreas un poco más duras de IT y analytics con las áreas de negocio y es el vínculo real o sea efectivamente es quien agarra los conocimientos y los lleva a las mesas de negocio y que va a las mesas de negocio y se traen los requerimientos la necesidad del business a la área de analytics y por último un equipo quizás más de ejecución que ahora va a operacionalizar todo este conocimiento y esta comunicación entonces nosotros habíamos hablado en algún momento de que tenemos que priorizar iniciativas y que incluso podríamos usar el loyalty económico para eso entonces en este equipo de operaciones o de puntos de contacto todos los equipos digitales ahora lo que tienen que hacer es ir por esa lista priorizada de iniciativas y accionarlas y ejecutarlas y por el lado de la data más quali digamos existe también una conformación de equipo o sea como hablábamos al principio esto es un grupo multidisciplinario de una disciplina nueva que se está formando de hecho estamos con situaciones hay universidades que están preocupadas de este tema en Europa también de cómo generar escuelas que puedan dar estos conocimientos que tienen lo quali y lo quanti en el mismo en el mismo en el mismo cerebro digamos y al igual como lo explicaba Chris como la data cuantitativa se va organizando en el ciclo de data lo mismo va pasando en términos cualitativos de cómo en la etapa de data voy armando equipos que son sensibles a la información que son sensibles a la investigación en la etapa de análisis cierto de información como hay equipos que tienen ocupan la inteligencia más que los modelos también de herramientas y metodologías que ayudan a llegar al cliente colaborativas más bien ágiles y por el lado de la comunicación cómo son capaces de transmitir como bien decía Chris hacia adentro y también a las agencias de comunicación cuáles son los insights que estamos viendo uno de los indicadores que nosotros usamos más y tratamos de empujar más es el time to insight como KPI ese es uno de los insights por el lado cualitativo que más nos importa que no sacamos nada cierto con demorarnos seis meses en encontrar un insight para demorarnos por otros seis meses en implementarlo porque eso ya fue necesitamos soluciones rápidas y el cliente está esperando que hagamos cosas en el día a día por esto esto es un equipo que tiene que estar funcionando internamente como muchas veces nos preguntan los gerentes dónde tiene que estar alojado un equipo de experiencia nosotros siempre contestamos con Chris que tiene que ver con la organización pero generalmente donde mejor funciona es lo más arriba lo más independiente posible entonces hay que tener ese equilibrio entre cómo generamos un equipo que nos ayuda a generar buena data y cómo lo vamos trabajando en forma sincrónica con la data cualitativa todo lo que podemos hacer con el cliente y con nuestros colaboradores que generalmente son los que más saben de quién y esto en verdad es una mirada súper como en general o tratar de ver desde arriba este ciclo cierto ahora puesto horizontalmente de cómo va pasando el conocimiento de la data desde las fuentes de información que hay que hacer si algunas preguntas hablamos de con qué frecuencia si necesito nuevas inversiones o nuevas tecnologías para capturar dónde la voy a almacenar que un cuestionamiento que hay que hacerse en general son cuestionamientos que existen solamente en el área IT pero tiene consecuencias para el área de experiencia para el área de negocio entonces ojalá que sean decisiones que se estén tomando en conjunto cierto después cómo hago análisis qué quiero hacer quiero describir quiero predecir quiero diagnosticar qué quiero hacer cierto y después cómo esto lo voy a transmitir a través de la organización acá hay que pensar de que la data se está y ustedes ya lo han visto probablemente en hartos lados de que cada vez sale más data cierto esta es una revista ZDNet que predice que para el 2025 van a haber 41,6 billones de elementos conectados a internet entonces imagínense la cantidad de data no solo que se está generando en internet cierto sino que ustedes como organización pueden capturar al final el cliente se está conectando realmente dentro de un local a comprar algo y se va se está metiendo a las redes sociales se está metiendo al sitio web se está contactando con el call center con twitter entonces hay data no falta y que en general hay algo que la mayoría de las organizaciones tienen como preocupación dicen es que no se deben capturar esta data la data existe hay que ver de dónde la sacamos Pedro este es un ejemplo soy muy respetuoso del silencio este es un ejemplo de cómo uno captura data más cual de cómo se tiene que organizar y cómo se va organizando de alguna forma y la data cualitativa también tiene que tener un n representativo no sirve como bien decía Chris al principio lo que escuché lo que vi lo que me dijo el gerente aquí no importa para bien o para mal poco lo que nos diga el gerente general aquí no importa lo que nos digan los clientes y cómo somos capaces de llevar esa conversación a la mesa con qué rigor somos capaces de llevar esa conversación a la mesa y ese es el desafío que hay que hacer es el gran desafío del paso que hay que tener de como dice bien Chris más data menos guata y darle en estadístico esas conversaciones a esa investigación cómo soy capaz de entender bien mi contexto cambiante en el día a día y cómo se tiene en la punta de los dedos no esperar un mes para poder activar o reaccionar esto es una foto que encontré súper chora está un poquito antigua ya tiene dos años que una persona que es Matt Turk que trata de hacer un landscape dibujar un landscape de todas las empresas o software o soluciones que tienen relación con la data en el mundo hace un par de días encontré la foto 2020 y era como seis veces más grande que esta ya efectivamente hoy día existen soluciones para todo soluciones muy muy específicas de todos los precios y tamaños entonces también hay gente que puede ayudar ya esto no es algo que la organización tenga que hacer solo hay gente que ya lo ha hecho hay gente que tiene herramientas para poder hacerlo de mejor manera entonces hay ayuda en esto no están solos ya y queríamos pasar casi antes antes de de algún ejemplo o sea de ver las preguntas queríamos pasar por este ejemplo que encontramos Choro se llama Magic Mans que hizo Disney que es un programa que lanzó en 2013 con una inversión de más de un bill más de un millón de dólares que le dan a cada visitante del parque le dan una pulsera ya que tiene un sensor RFID y una antena de radio entonces para el cliente el objetivo era eliminar toda la fricción dentro de la experiencia ya los parques de diversión en general generan ingresos no necesariamente solo por la venta de entradas sino que por el consumo dentro del parque entonces en Disney se dieron cuenta que mientras más tiempo un cliente pasa en la fila menos tiempo va a pasar a comprar entonces lo que ellos querían es optimizar el uso del tiempo y por eso lanzaron esto que la gracia que tiene y porque la estamos poniendo como un ejemplo es que como tiene una antena de radio y sensores el Disney es capaz de monitorear cómo se mueven los clientes ya entonces para el cliente esto es mucho mejor porque puede acceder sin necesidad de tarjeta de crédito o de celular incluso de lo que fuera pueden acceder a todo ¿cierto? a todos los servicios y para Disney esto es una fuente infinita de información ¿ya? la gracia es que ellos tienen un centro de mando como lo que se ve en las películas de la NASA ¿cierto? con esto como muchos televisores etcétera donde pueden entender dónde está cada uno de los visitantes qué está haciendo y cómo se está moviendo la masa o el individuo si es que fuera necesario y por lo tanto optimizar su staff por lo tanto mandar una promoción para un juego particular preparar a la gente de un restaurante ¿cierto? acá hablan de un caso donde imagínate tú en la mañana te despertás y con tu familia antes de ir al parque decían que van a ir a comer en la noche a uno de los restaurantes del parque entonces lo que hacen es reservar y preordenar y apenas estén llegando hay alguien del restaurante un colaborador que va a salir te va a saludar por tu nombre porque sabe que eres tú por tu pulsera te va a hacer que tú puedas elegir cualquier mesa y cuando te estás sentando aparecen los garzones con la comida que tú pediste en la mañana ellos ya saben en qué mesa está ahí de nuevo por tu sensor te entregan la comida y te paras y te vas no tienes que ni siquiera pagar la cuenta porque está todo relacionado a tu pulsera ¿ya? y obviamente Disney no se queda acá esto ya lleva un par de años en funcionamiento ha tenido mucha deficiencia en costo y en ingreso también porque al final podéis meter más gente al parque ahora que los tienes más ordenados y está pensando en nuevas formas de capturar estos datos y personalizar aún más la experiencia ¿cierto? entonces están pensando en reconocimiento de cámara están pensando en sentimiento de análisis algo que comentaba Pedro de este biomarketing ¿cierto? entender cómo se está comportando el estrés de una persona en la fila y quizás manejar a los grupos distintos de personas según cómo van reaccionando incluso físicamente a los estímulos del parque ya lo encontramos entretenido de hecho le quería mostrar un video y i'll take un gran café y leave room por favor es $3.26 326. Ok. Ok, alright. I'm sorry, um... Oh! There you go. Next? Hi. Hi, can I help you? Oh, yes. Two, please. Oh, you know. There you go. Ooh. What is that? Hi. Thank you. Thank you. Once you've experienced My Magic Plus at Walt Disney World Resort, you'll want to use it everywhere. This is going to be awesome! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. hemos visto con Pedro de que se está generando un mercado de las pulseras coleccionables, ¿cierto? O sea, Disney ha sido capaz no solo de vender este producto como un beneficio para los clientes, que realmente lo es, sino que también ahora como un artículo coleccionable, entonces uno puede mandar a pedir ahora una pulsera, pagando obviamente un premium, con diseños particulares, a tu nombre, no sé, hay todo un mercado ahora. No sé si, Pedro, ¿qué te parece? Pasamos al tiro a las preguntas, pensando que nos quedan seis minutos. Sí, 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 súper. Así que la Ale nos puede hacer algunas preguntas que estuvieron llegando. Genial. Sí. Oye, excelente la presentación Pedro y Cris, muchísimas gracias. Muy clarita además. Así que, bueno, tenemos un par de preguntas. Además del caso de Disney, nos preguntan por acá si tenemos algún caso chileno a destacar. Algo para aterrizarlo un poco más al contexto local. Sí, lo hemos visto con Pedro y de hecho nos llamó harto la atención que ahora es parte de nuestro ecosistema, ¿cierto? Estamos trabajando con ello. Es una empresa chilena que se dedica a entender justamente estos flujos que hablábamos dentro de los malls o de las tiendas, que al final usa no solo cámaras de seguridad, ¿cierto? Sino que usa la señal del Wi-Fi de tu celular o 3G de tu celular para entender cómo los clientes se mueven dentro de la tienda. ¿Ya? Y al saber cómo los clientes se mueven dentro de la tienda, no solo eso te sirve para una cosa de seguridad, por ejemplo, entender dónde hay mucha gente ahora en pandemia, ¿cierto? Que las empresas tienen que tener un límite de aforo y por lo tanto entenderse que la gente se está concentrando en un lugar, tratar de dispersarla, ¿cierto? Para que haya cierto distanciamiento, pero también te sirve o te podría llegar a servir y justamente estamos trabajando con ellos en eso. Para, por ejemplo, hacer una oferta personalizada a los clientes según por dónde se están moviendo. Entonces, imagínate tú ahí caminando por el mall y estas teles donde aparece publicidad estándar, ¿cierto? Que es un video que está rotando. Ahora aparece según lo que el segmento de clientes que está caminando por ese lugar necesita. ¿Ya? Entonces, si justo hay un grupo de niños, por ejemplo, caminando por ahí, no tiene mucho sentido ofrecer carteras, ¿cierto? Quizás debería estar ofreciendo un juego de play. Y eso se puede saber porque yo sé que hay un grupo de niños caminando por un lugar, sé entonces qué publicidad podría estar mostrando en ese lugar. ¿Ya? Y lo encontramos súper choro, es una tecnología que no es nueva, pero se está usando de una forma innovadora. ¿Y eso lo están aplicando? ¿Lo están aplicando ya? ¿Lo están aplicando hoy día para el aforo? ¿Ya? Porque obviamente la pandemia cambió un poco el contexto y ya la gente no está pensando en ofrecer un juego de play, sino que ojalá la gente vaya al mall por último. Y recién ahora tenés que pensar en el aforo. Entonces hoy día se está usando para el aforo. Y que sirva para no solo limitar, sino que hacer filas virtuales, etcétera. Creo que es un buen ejemplo. Y se está aplicando para su pregunta. Perdónale. Y se aplica no solamente en retail, sino que también en salud. Lo estamos empezando a estudiar para algunos prestadores de salud también. Que hay un problema como crítico y con otros mercados que también están empezando a usar esto son los que tienen que ver con filas y sucursales, bancos. Perfecto. Súper. Oye, y relacionado con lo mismo, ¿cuál es el nivel de desarrollo en Chile que hay en torno a la data? Las empresas hoy lo están usando más, están relacionando la información que tienen para este tipo de uso para el que ustedes nos han explicado, están ya formando más áreas de Customer Experience y de TI asociadas a esto, se están linkeando más, ¿cómo han hecho también que las áreas de TI utilicen esta información asociada al Customer Experience para tomar este valor y ya no a la típica área de tecnología que históricamente ha sido, digamos? Mira, yo te diría que en términos de data, pensando en el ciclo, por ejemplo, las empresas están más avanzadas de lo que creen estarlo. Ya, la mayoría de los clientes por lo menos que nosotros hemos visto y referencia que hemos visto en charla o partners, etcétera, las organizaciones tienen mucha data. Ya, el problema es que tienen esa data tirada en algún lugar o la gente que necesita esa data no la tiene accesible, pero la data existe. Entonces, la inversión ya pasó, ¿cierto? Hubo alguien que hizo la inversión de capturar esa data, lo que nos pasa es que la mayoría de los clientes les dice, bueno, tengo incluso la data en Excel tirada en un computador con Windows 95 en el subterráneo y no tengo nadie que la haga, que lo use. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para empezar a agregarle valor? Entonces, yo diría que del ciclo, la etapa 1, que tiene que ver con capturar y almacenar la data, la mayoría de las organizaciones tienen procesos ya establecidos. Quizá lo que le falta más en la parte 2 es tener equipos específicos de análisis, ¿cierto? Y yo creo que de a poco, yo trabajé mucho tiempo en LAN y en LAN hace 10 años se empezó a armar un área de intelligence más orientada a la experiencia más que al business, ¿cierto? Más que hacer el reporte para la área financiera, sino que hacer análisis para el área de experiencia. Y como esa, hay muchos bancos y hay empresas que están generando esa área de analytics. Todavía siento yo un poco desconectada de la experiencia, sino que más como un área de inteligencia con un objetivo por sí mismo de generar inteligencia, no muy conectada a la área propia de experiencia, ¿cierto? Y no como un partner, sino que todavía como silos. Y quizá ahí también hay algo para mejorar. Y ahí, y en ese mismo sentido... Ah, perdona. No, dale, dale, Pedro, para no cortarte la inspiración. No, que una de las herramientas que nos ayuda un montón cuando empezamos a trabajar, a analizar bien desde el inicio una experiencia, un caso con un cliente es que trabajamos con un modelo apalancado del Observatorio CIEX de Europa, de Italia, de madurez. Y como bien decía Cris, generalmente los valores que nos da es investigación en términos de data de clientes es que es alta y alta información. Lo que pasa es que después hay poca acción, se lleva poca la información y tiene muy poco en términos de como apalanca eso a la cultura organizacional y después cómo se lleva la acción, que es lo que de verdad nos interesa. Entonces, claro, data puede que haya. Y tú me decís, en Chile, ¿cómo estamos? No puede que no estemos ni tan mal. Hay información. Hace 10 años empezaron la gente de TI a buscar información y generar bases de datos. Pero hay poca analítica de eso. Y eso significa que después tenemos bajo equipo y tenemos poca capacidad de acción y de planificación. Parece que hay una pregunta en la sección de preguntas. Sí. Así es. Mira, acá dicen, estimada, muy interesante la exposición. Quería saber si el modelo descrito en empresa de venta transaccional y no de contrato. Sí. En realidad, de hecho, con Pedro tuvimos una reunión hace poco con una empresa de contrato. Es justamente con una telco. Que hablamos con Vodafone, ¿cierto? Con Vodafone en España. Ellos están súper avanzados en esto. Y lo que hablamos con ella, con la gerente de experiencia allá, es que efectivamente en empresas o en industrias de contrato, los modelos en general funcionan y son un poquito más simples. Ya, porque al final tú sabes cuándo parte y cuándo termina la relación del cliente con la organización. ¿Cierto? Tú sabes que Alejandra contrató el servicio, algo pasó en la vida de Alejandra y después Alejandra terminó el servicio. Entonces, es súper claro el ciclo de vida del cliente dentro de la organización. y por lo tanto y por lo tanto, los cálculos de fuga, de captura, de reconocimiento, de valor incluso, son finitos, ¿cierto? El tiempo es súper finito y acotado. En la empresa o en la industria que no lo son, ya como un retail, por ejemplo, donde efectivamente tú tienes interacciones particulares, pero nunca sabes si la relación se terminó o no con el cliente, se puede hacer también. Es un poquito más difícil, hay que tomar ciertos supuestos, ciertas definiciones de que si Alejandra no viene a mi supermercado hace dos años, quizás ya no es mi cliente. Y hay que tomar ciertas definiciones, ¿cierto? Que uno puede evidenciar con modelos matemáticos, etc. Y ahí se complejiza un poquito, pero se puede igual. Ya nosotros lo que en general hacemos con Pedro es tomar esas decisiones que muchas veces los clientes ya la tienen tomada. O sea, las decisiones ya tienen una definición de cuándo es un cliente y cuándo no lo es. Pero se puede hacer igual. Sí, Irma, ya respondiendo a la pregunta, hemos tenido casos en industrias de seguro, de aseguradora, donde se aplica, se aplica. Lo que pasa es que hay que segmentar en forma más acuciosa en función de esos atributos, pero es aplicable, sin duda. Sí. Oye, Pedro y Cris, ¿y algún consejo práctico que nos puedan dar hoy para todos quienes nos están escuchando? ¿Alguna papita, como se dice por ahí en el buen chileno, que nos puedan dar así como conclusión de la tan buena exposición que nos han hecho hoy? Mira, yo, lo que nosotros siempre tratamos de decirle a los clientes es atrévanse a experimentar. Desde mi opinión, yo creo que esa es la mayor papita. Muchas veces la empresa o los clientes que nos llegan a nosotros como consultores están parados tanto por el miedo a avanzar, ¿cierto? o a equivocarse o porque se sienten totalmente sobrepasados con todo lo que hay que hacer. Y yo te diría que en realidad lo que tienes que hacer es experimentar. Quizás no hagáis un cambio de experiencia para toda tu base de clientes, pero agarra un local en el local escondido que tenía en Chiloé, agarra la mitad del local, a un cuarto de los clientes y prueba un cambio de experiencia. Y mira qué pasa. Eso lo puede hacer mañana. No necesitas un proceso de analítica de la NASA o Big Data o Machine Learning. Lo voy a hacer a mano. Si es que te das cuenta de que hay un proceso nuevo que te está generando valor, bueno, ahí empecemos a optimizar. Y ahí métele Big Data, métele Machine Learning, métele lo que fuera. Pero primero entiendes si el cliente necesita o no necesita. Y para eso tenés que estar con el cliente. No te sirve nada estar en tu oficina, bueno, ahora en tu casa, pensando tú solo. Tenés que ver que el cliente cómo reacciona frente a nuevos cambios. Y eso es la única forma de hacerlo de ejecutar en la vida real. Entonces, la matemática sirve súper bien, pero hasta un momento no. Y eso te da, por suerte también, el complemento justamente de lo que dice Cris. Al experimentar, eso te da información empírica que sustenta tus argumentos. Ese es el círculo con que hay que romper. Porque tengo mucha guapa y poca data. Bueno, experimenta barato, simple, rápido. Acciona lo que eres capaz de accionar en un segmento chiquitito, en un mercado de prueba pequeño y avanza, avanza. Generalmente los aprendizajes son buenos. La experiencia que nosotros tenemos en innumerables industrias es que al experimentar en forma pequeña, simple y barata, los aprendizajes son mucho más importantes que los costos. Claro, también decía Cris, si quieres cambiar toda una experiencia y va a costar millones de dólares, no lo hagas así. Claro, y eso te va dando retroalimentación permanente y ahí poco a poco adquiriendo más. Y catch up del C-Level es que necesitamos mostrar resultados, no más teoría, en el fondo no solo diseño y comunicación, acción, acciones concretas. Y ojalá lo más alineada posible que las áreas de marketing estén alineadas con el área de productos y el área comercial y que nos estén cada uno haciendo sus cosas por separado. Esto es lo que ayuda mucho a modelarlo de esta forma que se alinea la organización en una conversación. Esa es otra de las gracias de los experimentos, ¿cierto? Porque por mucho que sea un experimento chiquitito, obliga a la organización, por lo menos en chico, a ver cómo está organizada. Entonces, efectivamente soy capaz de hacer lo que estaba pensando que quiero hacer. Entonces, no es solo una idea, tenéis que entender que el punto de contacto tenga las capacidades, los skills, los conocimientos, tenga el programa instalado en su computador, ¿cierto? O sea, sepa abrir una página web. O sea, como que hay ciertas cosas que uno de repente en el diseño teórico que estáis haciendo en la oficina en el piso 14, se te olvida. ¿Cachai? A mí me tocó trabajar con una red de ferreterías que nosotros estuvimos como tres meses segmentando, haciendo un dashboard súper bonito con la oficina. Cuando lo fuimos a implementar, nos dimos cuenta que los dueños de la ferretería, que eran ferreterías chiquititas de pueblo, no tenían internet. Entonces, diseñamos todo un cambio de experiencia para ellos sin entender que ellos tienen una referencia distinta. Entonces, ¿cómo le íbamos a dar todo un dashboard online con todas las métricas si ni siquiera tenían internet? Entonces, hay que ponerse también y quizás no hubiéramos ahorrado esos tres meses si hubiéramos ido con uno, con un lápiz y papel y hubiéramos dicho ya, sentémonos, ¿qué necesitas? Y probablemente él no te hubiera dicho de primera, ¿sabéis que necesito un dashboard online? Porque no lo usan. Terminamos mandándonos la cuestión por carta para que cachéis el problema. No, por supuesto, todo ese tipo de cosas te van dando en el fondo las evidencias de uno lo que necesitan, lo que tienen, la capacidad que tienen y otra también para ir convenciendo a la misma organización de los beneficios que esto tiene y ya después de eso ir permitiéndote hacer las mejoras y el mismo cambio cultural que se requiere. Así que no, muchas gracias Pedro, muchas gracias Cris, muy clara la presentación, muchas gracias y yo creo que ya en beneficio del tiempo y de cumplir en el fondo con este muy buen webinar que tuvimos hoy, yo creo que ya estamos terminando. Nuevamente, darle las gracias y darle las gracias a todos los que han participado e invitarlos a que también sigan participando de las siguientes actividades que tiene DEC Chile, tanto en los siguientes webinars como en los viernes DEC que están todos a disposición en el LinkedIn que también creo que lo escribieron en el chat, ahí está para que lo puedan seguir y donde van a estar las nuevas fechas disponibles para que puedan inscribirse. Así es que muchas gracias por participar a todos y nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Felices de participar y cualquiera que necesite nos puede encontrar ahí en nuevo por ahí con Alejandra tiene muñas si necesita cualquier cosa. Felices de compartir información y conocimiento. Que estén súper bien. Muchas gracias. Dale. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao. La sociedad está viviendo un cambio en 180 grados impulsada por la pandemia, la tecnología y el nuevo contexto. Los clientes y usuarios están cada vez más conectados, informados, más exigentes y menos fieles. Necesitan que las empresas se adapten a su nueva forma de pensar, de ir y de comunicarse y por sobre todo que se adapten a sus nuevas necesidades y motivaciones. El nuevo consumidor favorece a empresas que ponen al cliente en el centro como Amazon, Corner Shop, Mercado Libre y solo aquellas empresas que logren poner al cliente en el centro podrán contar con clientes de mayor valor en el mediano y largo plazo. Vivimos un cambio radical de la experiencia tanto como clientes como usuarios. Hemos pasado de la economía de productos a la economía de servicios y de la economía de servicios a la economía de la experiencia. En esta nueva economía las empresas deben preocuparse por tener una estrategia que abarque en 360 grados la experiencia entregando vivencias cercanas humanas y memorables para poder vincularse de una manera más sólida con sus clientes y sus colaboradores. En TechChile vemos la experiencia de clientes como un pilar fundamental y diferencial de la estrategia. Nuestra aspiración es ser una red de profesionales y empresas referentes en Chile de esta nueva economía centrada en las personas. Para poder desarrollar el mercado de la experiencia en Chile necesitamos desarrollar dos elementos. Generar un ecosistema donde se comparte y desarrolle el conocimiento por profesionales expertos y empresas y escuelas de negocio. Por otro lado tenemos que establecer un entendimiento común de qué es la experiencia de cliente y cuáles son sus principales elementos de valor. En TechChile identificamos las mejores prácticas promovemos nuevas metodologías capacitamos a equipos de trabajo y reconocemos a profesionales y empresas destacadas en esta nueva economía con foco en sus clientes. Contamos con el apoyo de TechEspaña y el respaldo de universidades y constructoras de vasta trayectoria y excelencias reales en experiencia de clientes. Las empresas líderes en experiencia de clientes presentan crecimientos superiores a 15 puntos porcentuales respecto a sus competidores. Esto se debe a tres causas principales. Primero, una mayor retención de clientes. Segundo, un mayor gasto de los clientes en la empresa. Y por último, un mayor nivel de recomendación que reduce el costo de adquisición de nuevos clientes. En TechChile hemos desarrollado la certificación profesional en experiencia de clientes que garantiza el conocimiento teórico y práctico de los profesionales que se desarrollan en este ámbito. Además, ofrecemos a nuestros socios diferentes actividades empresariales y sociales, presenciales y virtuales, además de servicios e informes basados en las directrices de los mejores expertos nacionales e internacionales en experiencia de clientes y colaboradores. En TechChile trabajamos para que todos nuestros asociados sean reconocidos por sus clientes por entregar una experiencia única, diferenciada y rentable que garantice su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Súmate a TechChile y ayúdanos a mejorar la experiencia de todos los chilenos.